Música Pues bienvenidos amigos a nuestro último segmento aquí con Ricardo Padilla, con Tere Campos. Estamos platicando acerca de revitalizar el cerebro y en los dos segmentos anteriores Ricardo nos ha hablado muy sencillamente y muy prácticamente de cuatro aspectos que él llama REMA, que es la respiración, que es el ejercicio, la meditación y la alimentación, que son básicos y fundamentales para poder revitalizar nuestro cerebro, para poder con los desafíos de la vida, para que nuestro cerebro esté en calma, en paz. Y yo creo que es una parte muy importante que les vamos a invitar a que vuelvan a entrar a los programas para que puedan oír y escuchar todo esto que Ricardo nos comentó. Pero es muy interesante puesto que Ricardo está activo, Ricardo da talleres, da cursos y pues nos encantaría Tere que nos platicara Ricardo acerca de todo lo que hace para que podamos invitar a nuestro público a todo lo que tú realizas. Gracias. Gracias. Sí. Próximamente voy a compartir un curso en tres sesiones acerca de cómo revitalizar el cerebro, en donde está contemplado precisamente estos contenidos, ¿sí? La respiración, el ejercicio, la meditación y la alimentación, ahondando más claro en conocer cómo funciona el cerebro y qué efectos hay que contrarrestar, porque el estrés es uno de los principales enemigos para la salud del cerebro. Y sí se puede, sí se puede, sí se puede contrarrestar el estrés. Ahora, este curso se celebrará los sábados 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de 9 a 11.30 de la mañana, en la calle Charco Azul 16, guión 10, en la colonia Miscuaca. Una cuadra paralela a Avenida Revolución y a dos cuadras al sur del Mercado de Miscuaca. Ok, ok. Perfecto. ¿Y tu teléfono para que contacten contigo? 5, 5, 5, 9, otra vez 5, 9, 9, 7, 6, 8. ¿De qué hora? Es directo porque es un Nextel. Ok. ¿Y en qué horario es preferible que te contacten? De preferencia entre 3 y 6 de la tarde. Ok. De preferencia. Ok. Y gracias. Y tienes Watts en ese mismo teléfono, te pueden dar de alta en el Watts y te escriben y ahí a veces es más fácil pedir informes, ¿no? Sí. Y pregunto. Y además creo que el precio, creo que la inversión, por favor compártela porque es todo un regalo. 100 pesos por persona y sesión. Me parece que es un regalo, por favor aprovechenlo porque realmente nace del corazón de Ricardo, nace de sus intenciones más puras, más sanas y además con un costo que en algún momento creo que cualquiera de nosotros puede hacer esta inversión, sobre todo para algo tan importante que nos da la vida y que utilizamos diariamente. Sí, gracias. Y también que en el mundo. Y también creo que necesita un poquito de explicación, ¿no? Sí, gracias. Oye Ricardo, ¿qué más das? Porque, bueno, yo tomé un curso con él en los viveros y fue un curso muy padre de Respira Vida. No sé cuándo piensas volver a dar otro, pero platícale brevemente al auditorio de qué se trata tu curso. Gracias. Respira Vida es la técnica de Kundalini Yoga para caminar con conciencia. Conjuga una postura adecuada para caminar, pautas de respiración, así como también meditación en la parte central de la caminata. Y el próximo curso lo vamos a efectuar entre febrero y marzo en el vivero Coyoacán, en días domingo. Seguramente por ahí de enero les estaremos avisando, nos vamos a acordar de mandarles la invitación. Vale mucho la pena, es una manera bien diferente de hacer ejercicio, porque tienes que poner un alto, no es hacer ese ejercicio atómico que te voltea de cabeza, es una forma de hacer ejercicio bien diferente. Se las recomiendo también, es un curso muy rico para el cuerpo y la mente. Excelente. Pues creo que estamos llegando al final del programa, no sé si Ricardo antes de que entremos en los anuncios finales, ¿nos quieras compartir algo más para conclusión y cerrar? Hay que evitar el consumo excesivo de grasas, cuidar muchísimo la tensión nerviosa o estrés. ¿Para qué? Para que esos cientos de millones de neuronas de nuestro cerebro y ese trillón de conexiones neuronales se mantengan saludables, ¿sí? Y Kundalini Yoga brinda precisamente tomando clases, tomando sesiones de meditación, en cursos como el que modestamente voy a dar, Kundalini Yoga brinda las herramientas para poder contrarrestar el estrés. Ese enemigo silencioso que nos llega a fulminar, ¿no? Y bueno, pues obviamente aprovecho, ya que lo está diciendo Ricardo, a recordarles que justamente aquí en el Instituto de Bienestar Crecer, que es un instituto hermoso, que tiene un montón de actividades, tiene desde clínicas donde puedes tomar Reiki, puedes tomar homeopatía, meditaciones. Tenemos también aquí en el, bueno, tenemos porque ya me siento parte del instituto, un salón de yoga, justamente aquí está el canal y aquí arriba de, más o menos por allá, está el salón de yoga. Ahí estoy dando clase junto con Raminder Kaur a las 7 y media todos los lunes y estamos haciéndolo de manera temática para que te lleves trabajo durante la semana y empieces la semana justamente con esta relajación y con esta revitalización para que aguante el motor toda la semanita del trabajo y el trajín del día, ¿no? Entonces, de 7 y media de la noche a 9, aquí en este lugar, en el Instituto de Bienestar Crecer, Las Flores 313, tienen estacionamiento. Es un lugar muy seguro y muy bonito. Entonces, los invitamos, te invitamos también un día, Ricardo, ojalá llegues algún día clase también. Claro, y pues nos despedimos entonces, nos vamos despidiendo de estos segmentos, agradeciéndole a Ricardo Padilla su presencia, a Tere Campos. Quién agradece, soy yo. Muchas gracias. Están como muy conscientes y bueno, con los dos que están entregando unas herramientas maravillosas para este momento en la vida y para poder combatir el estrés. Y los invitamos a nuestro próximo programa, Tere, que... Me parece muy bien. Es la próxima semana a otra puerta al conocimiento, a conocer algo más acerca de ustedes, acerca de la respiración o ya veremos que... De hecho, para el siguiente programa ya tenemos la confirmación de un empresario, ya les mandaremos la invitación. Este va a tomar un giro diferente, vamos a platicar un poco acerca de cómo los empresarios mexicanos pueden arrancar un negocio y pueden salir adelante y avante, porque sí podemos como país. No nos tiene que preocupar el exterior, es nuestro país el que nos tiene que preocupar y nos tenemos que ocupar en nuestro país. Entonces, viene muy agudo con toda la política y con todo lo que está pasando alrededor, que no podemos evitar saber y además venir mezclados junto a nuestro vecino, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un recordatorio de cómo México puede salir adelante con sus propias herramientas. Este es un caso de éxito que les vamos a presentar. Entonces, estén muy atentos porque viene un maravilloso empresario también aquí a compartirnos su experiencia. Pues, muchísimas gracias, Tere. Qué padre. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces en otra emisión de Espacio Consciente. No sin antes invitarlos a las páginas de Tuyo Infinito y de Desarrollo Personal, que producción nos va a hacer favor de poner por ahí. Y ahí van a quedar grabados los programas para que los puedan estar viendo, los puedan volver a recapitular y que tengan además los datos de Ricardo en caso de que lo quisieran contactar. Gracias. Pues, muchísimas gracias, gracias a producción, gracias Carinta. Que tengan muy bonito día. Gracias. 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 Gracias.